Es un gusto estar este día con ustedes impulsando acciones para mejorar su salud y calidad de vida. En representación de nuestra Presidenta Municipal, Carmen Lilia Cantú Rosas, hoy estamos entregando un total de 221 anteojos totalmente gratuitos. Estamos atendiendo y escuchando sus peticiones y necesidades y dando respuesta a cada una de estas. Hoy estamos haciendo posible este programa de entrega de lentes, que es permanente para mejorar la salud visual de las personas que más lo necesitan. Agradezco y reconozco el gran apoyo de especialistas optometristas certificados que hacen posible este programa. Con este servicio hemos logrado detectar a tiempo problemas visuales de los solicitantes y darles atención integral inmediata. Pasen la voz a sus vecinas, vecinos, a sus amigos y familiares. Este programa es permanente para todo Nuevo Laredo. Para las personas de bajos recursos como yo se me hace un gran apoyo, porque la verdad sí está muy dura la situación, la crisis, y están muy caros los lentes, y pues ya se agradece este apoyo, la verdad. Es un gran apoyo y más para las personas que lo necesitamos. Mi presupuesto que me habían dado en la óptica era de 2.500. Y como yo sufro de artismatismo y miopia, ya se me dificulta mucho ver. Entonces, pues sí, me facilitaron el apoyo y pues les doy las gracias, porque sí ya voy a poder ver mejor. Para la presidenta, que pues muchas gracias por darnos este apoyo a la gente que lo necesita y que cuenta con nosotros para cuando lo necesite también. Gracias por ver el video.